En Ipsa queremos que la hostelería y restauración también puedan disfrutar de nuestros productos. Por eso ofrecemos formatos industriales que facilitan el trabajo en la cocina, manteniendo la calidad y la elaboración tradicional que nos caracteriza. Los presentamos en diferentes envases adaptados a las necesidades de nuestros clientes. En Ipsa sentimos pasión por lo natural. Y eso se nota.